hermanos y hermanas sean bienvenidos a lo que posiblemente vaya a ser el último vídeo de grand theft auto ser andreas al mejor gta de la historia en lo personal verdad porque a pesar de que le haya metido más de 400 horas al modo online de gta 5 para mí el gta san andreas sigue siendo una obra de arte bien hecha un juego bien hecho de a a z es lo mejor en la persona de verdad no sé a lo mejor muchos dijeron con mi decisión pero sinceramente es lo mejor que hay para mí y y y y y y y y y Dejo el intro porque posiblemente es el último capítulo y lo sigo repitiendo, lo más probable. Vamos, 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 hermanos, bueno, ahora sí que retomando la historia, en el capítulo pasado, este, logramos hacer que liberaran a Swift de la policía, de la comisaría, este, y regresamos al hood, o sea, al barrio, este, y, digamos que, ah, están marcando. No, baby, I thought I called to say how much I love you, how well in doubt you are. Nah, Catalina, it's Carl, I think you got the wrong number. Oh, Carl, eh, so sorry, it is such an easy mistake to make, especially when I am so lightheaded with love and lost. Yeah, well, I... No time, bye. Vichy viejo pendejo. Como les decía, hermanos, volvemos al hood, recuperamos parte del hood, y, pues mira, hay una bitch. Bitch, bitch, in the bitch. Motherfucker, nigga, bitch. To the bitch. Bueno, en fin, dejamos el inglés de lado. Vamos a ver qué suele con Sweet. Just a little bit of party. I heard you was down, so I got a gift from B-dub. Come on now, I can't do that. Come on, Sweet, come on. Make sure you enjoy this. This is a rich man's high, all the players are doing it. I know you're gonna enjoy this. It takes the pain away. Oh, yeah? Uh-oh. Oh, what the hell are you doing? Shit. Man, everything is KKKK. Man, I just want to see what's so good. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood. I might as well let it destroy me, too. Man, you don't need that shit, Sweet. What do you know about this? This is what it boils down to now. Come on, Sweet, soak the smoke. Hey, man, this shit still your whore. You can't see that. This bitch talk nice to you and this is what you do? Fuck. You're gonna have to deal with B-dub. What? B-dub? We can have that shit right now, man. Show ass out of here. Bitch. Bitch. Vamos con ese buey. Que por cierto, hermano, les voy a decir, ahorita me voy a cambiar de ropa. Este. Y voy a ponerme en la tradicional. Ay, güey. Sweet, man. You got more heart than that. Short things are screwed up, man. But we're gonna turn a corner, man. The day is coming when the Johnson family will be at the top. And it's coming real soon. James, CJ. You're there for us. I know. Shit. Pinche suite estaba cayendo, ¿eh? Ey, beat up. Open up. Beat up. Ey, open the door, punk. Foo. Yo. Dup ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, yo, yo. You messing up with cats colors, dude. Speak up, fool. Yo, I got... I got something, a little something. Just what you need. And I don't want none of that shit. No, 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 no. Hey, speak up, you trippin', you trippin', man. Come on, put the gun down. He a face head, man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Look, fool, tell us where beat up is and we out of here. He lived over on Glen Park away. His boy always there. Give a cat what he needs. You're lucky. Y pensar que si hay mucha gente así, güey. Que está hundida en las drogas, compadre. Ah, pero bueno. Muy breve gente, ahora sí que por mucho que quieran ayudarlas, no se dejan ayudar. Bueno, vamos a darle en toda su M. Las pinches balas, güey. Ataco a las balas y hasta con su territorio. No veo balas, cabrón. No veo balas. A ver si madre. Ahem. No, pues no empieza la garra de... Cabrón, ¿quién trae el pinche? Ah, sweet, cabrón. ¿Cómo se pasa a caminar? Caminando se arreglan las cosas, ¿no? Por su madre. ¿Cómo se pasa a caminar? Uf. Vente, sweet. Para acá. Y le vale pito. No, no te pongas en medio. Bueno. Creo que por aquí había un escudo. Mira ese güey, mira ese güey. Míralo. Ay, ¿qué pedo con esos güeyes? ¿Están huyendo o qué? Me mataron así nomás a la chinga. Ay, güey. Me mataron así nomás a la chinga. No, pues está cabrón, ¿eh? Están cabrón, ¿eh? Oye, no me dejan hacer nada. Mira, es que ese güey está enfrente. Es que les quiero disparar y el pinche sweet lo tengo enfrente, güey. A ver, espérame. Espérame. No mames. No sé cómo voy a hacer esto, güey. Espérate, espérate. ¿Qué es ese güey de su pinche madre? No mames. Mira, mira, mira. Pinches vatos. ¿Dónde está el pinche sweet? Que nomás no sirve para pura chingada. Mira. Y te daré un círculo de un círculo. Ahora manejame eso. ¡Suscríbete! ¿Qué diablos está pasando con ti? ¿No escuchaste lo que dije? Yo estoy cansado de fumar. Yo estoy cansado de fumar. Yo estoy cansado de fumar. Y yo estoy cansado de hacer tu trabajo de casa. ¡Ah! ¡Suscríbete! Yo estoy cansado. ¿Qué diablos haces eso, hermano? CJ, hermano. Veníme de nuevo en el equipo. Dime 20 dólares y yo soy todo tuyo, hermano. ¡Blazo desde el pasado! Ey, vamos a tomar un rato, hermano. Voy a dispararte a algún lugar donde vas a disfrutar. Tengo a los bears, hermano. Bien, te veré en un minuto, bear. ¿Dónde vamos, sweet? En algún lugar donde podemos llegar a los bears, hermano. Bien, estoy cansado de eso. ¿Viste que estuvo muy cabrón esta última vez? No me dejaban hacer nada. Nada me dejaban hacer. Man, esto es muy gato. Vámonos, chingar su madre. Voy a recuperar más terreno, hermanos. No veo balas. No veo balas. No veo gente de morado. Ahí están los ojos de su chingada madre. Chingada madre. ¿Qué quieres enfrente, coño? ¡Ay, güey! Ah, bueno. Así son la vida. Así son las cosas. Fíjense que está activando los trucos. ¡Ay, güey! 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 ¡Claro que sí! Eh, seguro que es que pedo Chica, esa madre va a valer caso, pinche Vámonos Vámonos, vámonos Bueno Mati, 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 mati Mucho dinero tienen estos vatos, eh Venga, ¿por dónde van a venir? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Yeah, DJ a bitch, huh Send them ducats over here Yo, DJ fool Salga, motherfuckers Venga, esto es ya Hay que recuperar el territorio Venga, hay que alcanzar hasta allá Hay que seguir recuperando el territorio Tu jefa Es esta vez territorio de las balas Aunque acá ya estoy con las aztecas Pero mira ¿A dónde van, maricones? Míralos Aunque con eso ya se debía haber iniciado una guerra, eh Hey, give me that paint A la verta ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué pedo con eso, güey? Vuelve a entrar a donde mismo Que es esa tienda de ropa Suburban Señora, quítese Ya se alcanzó el silla No, ¿cómo que están atacando a nuestro barrio? ¿Dónde chingados? Están atacando Uy, le están atacando hasta por allá Vámonos Me lleva la que me trajo Quítese, señor Señor policía Abras a la verdura Juntos de chingada, madre A mí me reventaron una llanta Venga, boom No, mames Me están sacando Ay, cabrón Uy, uy, uy Casi vale que eso Bueno Se recuperó el pinche Tengo que sacar la poderosa Chingada, no sale No sale, corre, pues sí Ni modo No sale el truco No sale el truco de la poderosa Hermanos No sé por qué Señor, quítese, señor Uf, mira el territorio Por el que estoy peleando Y voy hacia de aquí, señor Se va a poner feo Sí, señor Quítese de aquí, policía Aquí ahorita la policía No es bienvenida Motherfuckers Es la manera más simple Y poderosa De barrer con la escoria Gracias Gracias Mira, sí Maté dos pájaros De un tiro Logré hacerme Del territorio Y se me quitó La policía A ver Ando buscando Güeyes de morado No, no hay Tienen miedo A las hijas de su pinche madre Vamos a hacer La misión de Sweet Es que Si no mal recuerdo Creo que Que hay que Recuperar el territorio Para poder hacer Cierta misión Pero Bueno Vamos a ver Qué sale Qué chingos Están haciendo Esos güeyes aquí Qué chingos Están haciendo Esos güeyes aquí Bueno Está chingando Policía Ahí güey Venga Vamos a ver Qué rollo Con el Sweet We'll see for life Y no hay Y nada Esos güeyes aquí No hay nada Esos güeyes aquí No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a pasar por un minuto, necesito hablar con él. Si no tienes esta cosa juntas, ¿qué piensas que este lugar va a ser? Siempre ha sido muy bien dejando las tareas de terminadas. Eso es caldo, señor. No podemos cuidar de esto de ningún tipo de rapera de la casa de la cabana. Mira, el mundo es más grande que esta caja. Esto es donde nuestras vidas comenzaron y donde se va a terminar. Y no olvides de donde te viste, señor de la cabana. Eso no es verdad. Oh, alguien solo cruzó todas las escrituras en la pared, disrespecó tu cabana y actas como que no te dices de mierda. Eso no es verdad. Ok, hazlo de tu camino. Vamos. ¿Tienes un plan? Sí, tengo un plan. Vamos a romper en la cabana de la cabana y lo llevamos para el crecimiento. Ok, vamos a ir a esos malditos. Bueno. Bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, hermanos. Recuperando el territorio. Riqui. Ya los vi. Disparo a los balas. Chingo su madre, balas. Que esto es guerra. Disculpen, es que así dicen en la pinche lucha libre. Ah, no, ese es Gimme Mo, ¿verdad? Tú nomás sienta, te disfrutas, sweet. Ese güey. Ese güey. No, ese güey. Ahí. Al juego. Vamos a seguir. ¡Venga su madre, señor! ¡Otro territorio más! ¡Otro territorio más, hermanos! No están necesitos de su pinche madre. Deja que se vaya la pinche chota. Y empecemos desde allá. ¡Pinche sweet! No te digo, si no traigo el pinche... ¡Mira, mira nada más! ¿Dónde está el pinche sweet? ¡No mames, es que está cabrón! Todo empezó por el pinche sweet que se atravesó en medio. O sea, ¡no mames! Los pinches NPCs están pendejos. ¡Míralo, míralo, está el pinche! Hazme el pinche favor, ándale, tu pinche negro. ¡No te atravieses, negro! Me lleva. Me lleva. Para esto te saqué del pinche... ¡Chingar su madre! ¡Nos ves! ¡Garfe! ¡No te f第二! No te atravieses negro. No te atravieses negro. No te atravieses negro. Se atravesó pero bien rico. Vámonos ya negro. Ay no. Apagate pinche moto. No puedo sacar la pinche moto. No se explotó la pinche moto. No es lo único que traíamos. Pero en fin. En fin. No tengo ni madres. Este. Voy a cambiarme la rapa que les dije. Bienvenido. 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 Puedes. Váqueros azules. Váqueros azules. Oh sí. Ese es el chidi ahí que yo conozco. Venga CJ. Me agrada eso de conjunto. Vámonos. Gracias. Gracias señor. Gracias señor. Sí señora. Ya estuvo. Vámonos. Es en la casa de Mad Dog. Ay mero. Vámonos. Vámonos. A la pinche. Ay perdón hermano. Bueno. Nosotros sí que recuperemos un tanto del territorio. No todo. Pero sí. Ya sabe un poquito verde. Vámonos. 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 Vamos a ver porque si es que la verdad de las últimas misiones ya no me acuerdo. A ver. Sabá. Pitch. 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 Hay que aprender a manejar ese Jota ¿Quieres enseñarlo a manejar ese Jota? Ah, que me lleva Aquí deja el kilo, vámonos Vamos a ver que rollo Good road business ¿Qué tal, chico? ¿Qué? Resist sunshine, puedes hacerlo, para mí, ¿eh? F***ing novenos No, Mecca Llega la obligación, piensa de Thatcher Sabes que es mi tiempo de nuevo Sé, chico, ¿qué te trae? Espera, espera, esto es video, tengo que ver esto Ey, chico, estás limpio ahora, no tienes nada que preocuparte Man, ese fake ass loque Loque Pero él es terrible Madre Sabía que había algo familiar con esos rimes que estaba haciendo Ellos son de mi libro de rime Eso es mi dinero Y esos son mis amigos Y eso es mi video que está grabando hoy Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de la No lo alcanzo, hermano No lo alcanzo Vamos muy rápido No, no, no lo alcanzo Como que va más rápido, va más rápido Mira, mira, mira Vamos a salir de la chingadera No, voy a bajar por allá Te tengo, madafaja Demonios No bajó Qué pinche loc Eres historia, loc Eres historia Uh oh ¿Qué salió el plan? Me lleva la que me trago, hermano Ah, y luego se fue Se fue Bueno Entonces nomás hay que seguirlo, pues Yo que creí que era darle en su madre Pero bueno Bueno, todos creíamos eso, ¿no? Ándale, OG Es que mira No me deja alcanzarlo Acelera como si no hubiera De mañana Pinche loc O Jeffrey Debería decir Madafaja Miren como acelera Aunque me le adelante No, siga acelerando el vato O se acelera mucho O va a atropellar a la gente Chingue su madre Ay, me lleva Ay, se echó un enclavado Y te ese señor Y te ese señor Bueno, ahora sí voy a subir aquí No lo voy a matar A ver, qué pedo Hey, OG Jeffrey Ahí está Ah, mira Con razón Ahora es en carritos De go-karts Dios mío Y te ese señor Y atropella a sus bueyes Joder, su madre Rápido, no lo pierdas Y te ese señora No estoy viendo Que estoy siguiendo A este cabrón Hijos de la verdura Y atropellalos En go-karts Disparales a Jota Ahora, ¿hasta dónde vamos a ir, hermano? ¿Hasta dónde? Dime tú Ay, güey Ahora va, güey O sea, hasta para allá, güey Míjate ese señor ¿Qué es esto? ¿Es como un campo de qué? ¿O qué chingados era esto? Pinche Jeffrey Son las 10 de la noche Todavía hay sol No te me escaparás, cabrón Te vamos a dar Tu pinche merecido ¿Y ahora? No, no, no Silberman. Blastin' fool's records. Hold up. I'm the manager. You want to talk? Talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, all right? I need hints. I mean, hints. Now, what about this guy? This, uh, phony? I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk. Ay, lo, go get her some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Pinche vato, órale. Chingar su madre. Pinche negro. Yo lo hubiera matado al chile, eh. Bueno, ustedes vieron que tuve todísimo las intenciones de chingármelo. Pero pasa el juego, no me lo dejó así. Cuidado, motherfuckers. A correr a su pinche casa. Ay. Ahorita tenía que subir el puente, pero... Está muy empinado este pedo. Pero voy a tener que dar toda la pinche vuelta. No hay pedo. No hay pedo. Vamos toda la vuelta. Mira, por aquí. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Pero sí, señor. No es que voy a subir la colina. De ladito, de ladito. Bueno, al menos ya... Nos redimimos con más DAF. Venga. Recuperamos sus rimas. Vamos ahora sí. A la casa. Y a ver a más misiones. Misioncitas. Cabrón, ¿por qué está saliendo humo? Está saliendo humo de la casa. A la casa. Ah, pues aquí está la cosa. Ay, calcita, calcita. De trúte. Cómo te, chocos, chocos. Esto es tan malo. ¡Cállate! ¡Cállate! con corrupción, narcotismo y asesoramiento sexual. ¡Eres lo llevaron a ellos mismos! ¡Ese tío me costó mi farm. ¡Y él ha quedado en el blog! ¡Ese tío me ayudó a matar al señor Ralf Pendleberry! ¡Ese ha tratado a romper la evidencia del Estado! ¡Ese fue encontrado a morir en un incidente de la ganga que supone que no se relaciona a la ganga. ¡Ese tío 20 años! ¡Ese tío 5 años! ¡Cops siempre se despejó de fácil! ¡Sí, he oído eso! ¡Ese tío me ha perdido la evidencia de la evidencia de la evidencia de los retratados. ¡Ah, sí! ¡Ese tío, sí! ¡Ese tío! ¡Es que nos chingamos en el desierto! ¡Es que no lo han hecho en la iglesia! ¡Ese tío Pulaski probablemente se despejará de la gente como el resto de ellos! En la falta de evidencia contra mi cliente, la oficina de la asociación ha parecido que se despejó todo el crimen ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¿Ves? ¡No te confías al sistema, hombre! Esta decisión sorprendente es completamente imprecedente. ¡No es nada de justicia! ¡Es solo nosotros! ¡No, no! ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¡Ese tío! ¡No hay nadie que irá a la escena en mi cabeza! ¡No sé de eso, hos! ¡Ca, toda la ciudad se está pasando! ¡Masas personas están f***ing pissed de esto! ¡Masas personas no saben qué quieren! ¡Nos todos están utilizando! ¿Ves ver, hombre? ¡Es siempre lo mismo, amigo! ¡Puera sistemas corrupción a todos! ¡Ese tío, yo dije que nos aseguramos la escena! ¡No se nos juntamos a la escena así como algún idioma puede arruñarlo! Es cuando se arma el desmadre en la ciudad, ¿verdad? Por eso salía un mito de las cosas. ¡Ese tío es realmente f***ing, hombre! ¡Sí, pero vamos a manejar esto nosotros mismos! Es que hay los pichos policías corruptos, además de ser corruptos, exactamente no hay justicia. ¡No, no, no! ¡Just the way shit stacked, I guess! ¡Man, this is fucked up! ¡We should take that bastard down on himself! ¡Y we'll, sweet! ¡So, who's the weird print? ¡What?! ¡Oh, knacka! ¡He got a little problem he can't control! ¡What kind of problem? ¡He can't stop, you know, giving himself a little bit! ¿What, do you mean he likes to control Professor Howe's jerk-off? ¡Sí, yeah! ¡Regular! ¿Spank the monkey? ¡Sí! ¿Take the formula out? ¡Tweet it! ¿Crack the word? ¡Enough, man! ¡No se va a vomitar el gusano! ¡Ay, wey! ¡Vale, vale! No sé qué le voy a hacer, si voy a seguir recuperando territorio o la gente se vuelve loca, eh. I guess it's better to stay at home and watch the shopping channel. Yeah, go out there and get yourself a bargain. ¡Vale! ¡Vale! ¡No mames! ¡Chinga, su madre! ¡No mames! 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 Bueno, vamos a ver qué pedo. Desesperados 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 Desesperados